¡La que paga ganar! ¡La que paga ganar! ¡La que paga ganar! ¡La que paga ganar! ¡La fantástica! Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3433 de La Fantástica. Sorteo autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. Les queremos contar que a Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado EduSuerte. Nos acompañan los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de EduSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior 31-52. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugemos la fantástica y mucha suerte para todos. El mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Supergiros. Expide tu SOAT de Supergiros y obtén un descuento. Además, participa por bonos de gasolina y kits de carretera. Válido para el departamento del Atlántico, vigilado y controlado Minty. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número cero. En la segunda balota el número nueve. En la tercera balota tenemos el número seis. Y en nuestra cuarta y última balota el número siete. cero nueve sesenta y siete. Cero nueve sesenta y siete es el número ganador de la noche de hoy, veintitrés de octubre del año dos mil veintiuno. Felicidades a las personas ganadoras con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Margarita en el departamento de Bolívar. No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las ocho y treinta de la noche. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.